¿Cómo han pasado el fin de semana? ¿Bien? Bueno, me alegro. Sí, comiendo bastante. Está bien, me parece bárbaro. Esta es la ventaja de este sistema justamente. Ustedes pueden comer, yo puedo tomar agua o qué sé yo. Bueno, vamos a continuar con el punto 5 de esta bolilla 14, tan entretenida y tan interesante. Y yo les quiero comentar algo. Les pido que presten especial atención a la bolilla 14 y a la bolilla 15. No porque sea yo el que la estoy dando, ni la doctora Comiso. Les digo porque, como siempre dije, esta materia procesal es la materia que nos va a enseñar justamente el procedimiento o la forma como nos vamos a manejar en los tribunales. Si a alguien no le gusta este tema del procedimiento, creo que se tiene que dedicar a otra cosa, porque de esto van a vivir exactamente. Y dentro de todo el temario que ocupa este plan de estudio, el juicio ejecutivo, digo que lo tengan muy presente, porque yo les puedo garantizar, y ya se van a acordar de mí en su momento, que uno de los primeros trabajos que van a tener va a ser precisamente una ejecución. Que no va a ser una ejecución de sentencia, porque todavía no han terminado el juicio cuando recién arrancan. Pero seguramente va a aparecer un pariente, un vecino, un amigo, un amigo del amigo, que les va a venir a consultar y decir, mira, tengo este documento que no me lo pagaron, mira, presté este dinero y no me lo devolvieron, mira, me pagaron con este cheque y vino de vuelta. Entonces, por esa razón es muy importante que lo tengan presente. Bueno, vamos a hablar, ya hablamos del título ejecutivo, hablamos de la diferencia entre título ejecutivo y título ejecutorio. Describimos que es un título ejecutivo, y lo voy a recordar porque es pregunta examen, habíamos dicho que era un título, un instrumento que traía a pareja de ejecución, y que además consistía en una obligación de dar una suma de dinero, que esa suma de dinero tenía que ser líquida o fácilmente liquidable, y que además tenía que ser exigible. Y habíamos dicho la diferencia entre líquida y fácilmente liquidable, o ilíquida y difícilmente liquidable. Si el título, y estoy reiterando un poquito para refrescar, si el título dice que es por la suma de 10.000 pesos, es líquido, son 10.000 pesos. Si el título dice que son 10.000 pesos más la tasa pasiva del Banco Provincia para operaciones de descuento a 30 días, bueno, es parcialmente líquida y se puede liquidar fácil. Voy al Banco Provincia, le digo cuál es la tasa para las obligaciones a 30 días, pasiva o activa, tanto hago el cálculo y ya está. Y cuando el título necesitaba de algún especialista para poder hacer esa liquidación o esa transformación de una suma que no está líquida en una suma que hay que hacerla líquida, les decía que no es un título ejecutivo. Tendremos que ir por la vía del proceso sumario o ordinario según el monto y allí llevar a cabo todas las actividades judiciales para poder determinar la deuda. Por ejemplo, una pericia o la participación de un experto. Esto es repaso nada más. También habíamos hablado de título ejecutivo y título ejecutorio. Habíamos dicho que los títulos ejecutivos tienen la característica que son de origen privado y que podían ser convencionales, una serie de clasificaciones. Y habíamos dicho que el título ejecutorio siempre reconocía un origen judicial. También habíamos dicho que el título ejecutorio por excelencia es la sentencia. Y también les dije que por la misma vía de ejecución de sentencia había otros títulos ejecutorios como podría ser, por ejemplo, las multas procesales, los acuerdos o actas homologadas, sentencia homologatoria y también la regulación de honorarios en forma judicial. Acá hago un hincapié porque ustedes van a vivir de los honorarios. Entonces, cuando son honorarios convencionales, pidan que sean regulados judicialmente. Y cuando son honorarios pactados con el cliente, díganlo por escrito y preséntenlo para que el juez lo homologue. Porque si ustedes lo pactan en forma verbal, mañana van a tener serios problemas para poder cobrar. Porque la gente se cree que nosotros los abogados, como hacemos milagro, cobramos siempre. Y cobramos siempre que hagamos las cosas bien. Si no, somos como cualquier hijo de vecino. Bueno, dicho esto, hoy lo que vamos a ver es la existencia de estos títulos ejecutivos que tienen una primera clasificación también en cuanto a su procedencia inmediata o no. Y entonces acá hablamos de los títulos completos y los títulos que son incompletos. ¿Cuáles son los títulos completos? Son aquellos títulos que, sin necesidad de hacer ningún trámite previo, podemos iniciar la ejecución inmediatamente. ¿Por qué? Porque es un instrumento que trae a pareja de ejecución, porque es uno de los que están contemplados en el artículo 521, y porque cumple con todos los requisitos. Hay algunos títulos que son títulos ejecutivos, pero adolecen de algo. Yo digo, están un poquito rengos. Entonces necesitan que nosotros le pongamos el bastón para poder caminar en la vía ejecutiva. Y les cito, a modo de ejemplo, la ejecución de alquileres. Es un título ejecutivo, sin ninguna duda, porque consiste en dar una obligación de entregar suma de dinero. Esa suma de dinero es líquida, porque el alquiler dice son tanto por mes, y ya está. ¿Es exigible? Y no sé. ¿Y el monto? Y no sé. Bueno, ese es un título rengo, un título incompleto, que vamos a tener que hacer algo para poder transformarlo en un título ejecutivo completo, que reúna todas las condiciones. Les doy otro ejemplo. Cuando hablamos del artículo 521, el segundo inciso habla del instrumento privado. Un convenio que hago yo con cualquier otra persona, que tiene todas las características de ser un título ejecutivo, porque yo me obligo a darme una suma de dinero o el otro se obliga a darme una suma de dinero. Esa suma de dinero es totalmente líquida, porque digo, en tantas cuotas, en tantos pesos. No tengo que hacer ningún cálculo. ¿Es exigible? Sí, es exigible porque hace tres meses que no me paga o que no le pago. Aparentemente reúnen todas las condiciones. Pero ese inciso 2 del artículo 521 habla del instrumento privado pero dice el instrumento privado que esté confeccionado en forma con firma reconocida ante un juez o con una firma certificada por un escribano público o una confesión ante un juez de reconocimiento de la deuda. Muchas veces les va a pasar que este requisito no se cumple. Probablemente porque el cliente de ustedes cuando hizo este convenio desconocía todas estas cosas. y va a venir y nos van a decir, sí, pero firmó delante mío. Te juro que firmó delante mío. Esta es la firma mía y la otra es la de él. Mirá, es la misma virome y si querés lo llamo y te lo digo delante de él. Y entonces le vamos a decir, sí, mirá, es fantástico, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque es un título que está incompleto. Entonces necesita de un trámite previo para transformarlo en un instrumento o título ejecutivo completo. ¿Y cuál es ese trámite? Y yo tengo que tener la firma certificada ante un escribano y claro, él me va a decir, pero a ver, si yo le voy a hacer un juicio porque no me está pagando y la firma es de él, si yo le digo que voy a ir a un escribano y que le digo que me acompañe para certificar la firma y yo le voy a decir, pero ni lo sueñes porque si no te pagó es que no te quiere pagar y si no te quiere pagar, mucho menos te va a acompañar a un escribano para que le certifique su firma. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No cobró? Sí, sí, podés cobrar. Y para poder cobrar tenemos que cumplir con una instancia previa que se llama justamente preparación de la vía ejecutiva. Es decir, dicho en otras palabras, voy a preparar ejecutivamente este título para que deje de ser un título incompleto y sea un título completo. ¿Y dónde lo voy a hacer? Y lo voy a hacer en tribunales esto. Esto es precisamente la preparación de la vía ejecutiva que reconoce muchas formas y muchos casos en los cuales es necesaria la preparación de la vía ejecutiva. Este tema de preparación de la vía ejecutiva es precisamente para convertirlo, como dije, en un título completo. Si yo tengo un título completo, la ejecución es muy sencilla. Es una demanda ejecutiva sin entrar en detalles, como dije, respecto de los antecedentes y de los hechos. Yo les había dicho que una de las características o caracteres propios del proceso de ejecución era la ejecutividad y que la ejecutividad era la posibilidad de poder inmediatamente pretender y concederme una medida precautoria, como por ejemplo un embargo preventivo. Esto lo puedo hacer con un título ejecutivo completo. Entonces promuevo la demanda, trabo un embargo, ¿sobre qué? ¿Sobre bienes inmuebles, sobre bienes inmuebles registrables o simplemente sobre bienes muebles? Y esto ya va a ser una diferencia. Porque si yo trabo un embargo sobre bienes inmuebles, tendré que librar un oficio por orden del juez al registro de la propiedad para que se anote este embargo preventivo. Si es un bien mueble registrable, tendré que hacer lo mismo, pero en el registro automotor para que me anote este embargo preventivo por ahora. O tendré que ir a la casa del demandado con un oficial de justicia y empezar a embargarle bienes muebles que están en su prioridad. Por ejemplo, un televisor de 50 pulgadas, qué sé yo, un equipo de música, lo que sea. ¿Y por qué es un embargo preventivo? Porque por ahora, al inicio de la ejecución, estoy haciendo esto preventivamente. Estoy haciendo esto para prever de poder asegurarme algo que me garantice que me va a pagar. Y esa es la vía del embargo. Por eso se llama preventivo. Preveo este embargo sobre este bien para que me pague. Y si no me paga, ¿qué voy a hacer? Y voy a transformar, en un momento determinado del proceso, cuando tengo la sentencia ejecutiva, voy a pedir al juez que transforme ese embargo preventivo en un embargo ejecutivo. Y después le voy a pedir que ordene el secuestro del bien o la subasta judicial. Y con la subasta judicial y el producido de esa subasta, voy a satisfacer mi crédito y todos los gastos. ¿Hasta acá vamos bien? Profesor, ¿podría repetir el embargo preventivo en un inmueble donde se registra y en un inmueble...? Les decía, no hago mucho hincapié en esto porque después lo van a ver específicamente, pero les decía que como carácter típico de la ejecución, que es la posibilidad de agredir el patrimonio, ¿qué es esto de agredir el patrimonio del deudor? Es la posibilidad de poder, con una medida cautelar, inmovilizar uno, varios, o la totalidad de los bienes que tiene para poder cobrarme. Eso lo hago a través de medidas cautelares. La medida cautelar típico es el embargo preventivo. Cuando voy a trabar un embargo, lo primero que tengo que ver es que voy a embargar. Si voy a embargar un inmueble, tendré que pedirle al juez que ordene el embargo con las características del inmueble, que se llama nomenclatura catastral. Es decir, el inmueble tal, de la calle tal, número tal, de la ciudad de Mar del Plata, identificado con la siguiente nomenclatura catastral. Esa nomenclatura catastral es como el nombre y apellido nuestro. Identifica, individualiza un bien determinado. Ahora, hay un registro de bienes inmuebles. Entonces, ese oficio tendré que librarlo para que el registro de la propiedad inmueble que está en la plata tome nota y deje constancia en el título dominial que ese bien registra un embargo y que ese embargo fue ordenado por el juez tal, del juzgado tal, del departamento judicial tal. Ese es un embargo de un bien inmueble. Si es un embargo sobre un automotor, entonces tendré que hacer el mismo trámite con el oficio a donde, en el registro de automotor que corresponda. Y esto será de acuerdo al domicilio que tenga el deudor. Pero la finalidad es la misma. Evitar que lo venda porque nadie va a comprar un inmueble que esté embargado o un automóvil que esté embargado. De esa manera, yo le inmovilizo uno, varios, o la totalidad del patrimonio porque me garantizo que con eso, previa subasta, me voy a cobrar lo que voluntariamente no me ha pagado. Y después está el otro tipo de embargo, que es el embargo de bienes muebles, donde no hay ningún registro. No hay ningún registro donde yo anote un televisor, por ejemplo. Ustedes van, compran un televisor, traen, lo cuelgan, lo enchufan y andan y no tienen que anotarlo en ningún lado. Un registro, un automotor, sí, a través de la transferencia de automotores. Un inmueble también, a través de la escritura de dominio. Entonces, ese es el trámite. La diferencia en qué momento y dónde lo hago. Ustedes, imagínense, que si yo los voy a ejecutar a ustedes y yo les digo, les voy a embargar el departamento donde viven y yo se los digo a las 10 de la mañana y usted a las 11 lo pusieron en venta o a las 10 y 5. Entonces, cuando tengo la sentencia de tránsito y remate en el juicio ejecutivo, el departamento no está más a nombre de ustedes. Es como si no hubiera hecho nada. Entonces, el embargo tiene que ser, por decirlo de alguna manera, sorpresivo. Porque no se olviden que es una ejecución forzada. Es contra alguien que está buscando la forma de no pagarme. Entonces, lo que tengo que hacerlo, por eso se llama embargo preventivo. ¿Son las dirigencias preliminares de las que habíamos hablado en la primera parte o no? Podría ser una de las diligencias preliminares, sí, pero tengo que promover la demanda. No lo puedo pedir como una diligencia preliminar. Yo tengo una... Sí, eso fue un comentario porque me acordé que nos habían dado el ejemplo de una medida cautelar por este problema de que si la persona ya se da cuenta que está en problemas va a deshacerse de ciertos bienes. Claro, en el caso del juicio ejecutivo eso es aplicable al juicio ordinario. ¿Por qué? Porque en los juicios de conocimiento las medidas cautelares son muy difíciles de obtener. No se olviden que el juez es un árbitro, es imparcial y tiene uno que dice una cosa y el otro que dice otra y imponer una medida cautelar de embargo de alguna manera es causarle un perjuicio a quien es objeto de esa medida. Entonces, en el proceso de conocimiento donde tengo todo un juicio y una cantidad de pruebas para producir y finalmente convencer al juez es muy raro que me den un embargo preventivo salvo, como dice el artículo 212, cuando haya sido declarado en rebeldía, cuando se haya ausentado del país o cuando tengo una sentencia definitiva que me es favorable aunque esté recurrida en la Cámara. Pero ya hay un presupuesto de verosimilitud en cuanto al derecho que invoco. Ese presupuesto de verosimilitud en el juicio ejecutivo el instrumento el título ejecutivo ya lo trae aparejado. Es muy importante que comprendan eso. Por eso en la ejecución yo puedo pedir apenas promuevo la demanda en la misma demanda una medida cautelar y el juez en el 99,99% de los casos me la va a dar. Entonces, antes de que tome conocimiento del deudor de que yo promoví una demanda ejecutiva que no tiene traslado que no tiene traslado antes de que tome conocimiento de eso el embargo ya está trabado. ¿Por qué? Porque el juicio ejecutivo me lo admite. Pero eso es un título completo donde no tengo que hacer ninguna otra cosa. Esa era mi pregunta. Si los títulos completos son los del 521 o también pueden ser los que están en forma con el 518 A ver el 518 te explica qué es un título ejecutivo te dice en qué consiste que es lo que dijimos la obligación de dar una suma de dinero líquida fácilmente liquidable y exigible es una diría yo una denominación genérica siempre que traigan a pareja de ejecución por ley ahora el artículo 521 lo que hace es enumerar los títulos ejecutivos más típicos por eso les decía el otro día que esa enumeración es enunciativa nada más porque el último inciso dice y los otros los otros títulos que traigan a pareja de ejecución y no tengan un procedimiento determinado entonces ¿cuáles son? y son estos otros pero el artículo 521 enumera entonces por eso tomé un ejemplo del artículo 521 y les decía el instrumento privado confeccionado en forma hasta ahí está todo bien si yo hago un contrato de préstamo de dinero con ustedes lo hacemos muy bien está muy bonito tiene todas las cláusulas está muy bien redactado prolijamente hecho y está firmado por mí y por ustedes ahora ¿quién dice que la firma es mía? yo ¿y quién dice que la firma es de ustedes? ustedes o no por ahí pueden decir no la firma no es mía entonces para evitar todas estas cuestiones que van a demorar el proceso ejecutivo porque se trata de un título incompleto porque si es un convenio en las condiciones que dice el inciso 2 del artículo 521 pero le falta algo porque el inciso 2 dice que tiene que ser un instrumento privado confeccionado en forma con la firma certificada por escribano público o en su defecto con un reconocimiento judicial bueno como les decía recién el deudor no va a ir a la escribanía conmigo cuando no me paga a certificar una firma porque no es tonto entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que hacer lo otro tengo que convertirlo en un instrumento privado confeccionado en forma y con la firma reconocida judicialmente y esto es lo que se llama preparación de la vía ejecutiva ¿se entendió? sí, profe perfecto lo mejor sería cuando uno hace un contrato e ir a certificar las firmas entonces sí, seguramente pero vos porque estás estudiando derecho ¿sabes la cantidad de gente que te va a encontrar que no lo hace? pues te voy a decir no, pues sí, mi primo es un amigo de toda la vida es vecino mío ¿sabe cuánto hace que lo conozco? nunca esperé que me hiciera esto pero bueno para la paz de todos cuando hagan un convenio certifiquen la firma ante escribano y se van a invitar un dolorcito de cabeza o van a trabajar un poco menos bueno entonces artículo 523 preparación de la vía ejecutiva artículo 523 ese artículo trata cuatro casos diferentes el primer caso es reconocer aquellos documentos que por sí solo no traen aparejera a la ejecución porque le está faltando algo por ejemplo reconocimiento de firma ese es un caso otro caso que no se habla de la ejecución de alquileres que es otro tratamiento que ya lo vamos a ver después el otro caso es ustedes hicieron un contrato con con una persona y está reconocida la firma está certificada por un escribano pero en realidad eso dice yo les voy a pagar cuando termine con mi cosecha y entonces ustedes me vienen a cobrar y yo les digo todavía no terminé la cosecha así que me van a tener que esperar y ustedes me van a decir si terminé terminaste la cosecha si en el campo no tenés nada ya ¿quién resuelve esto? el juez ¿cómo se resuelve? con la preparación de la vía ejecutiva porque está sujeto a un hecho que es terminar con la cosecha entonces ¿quién va a declarar si la cosecha está terminada? ¿sí o no? el juez ¿y cómo hago para lograr eso? con la preparación de la vía ejecutiva hay otro inciso también que dice el plazo dentro del cual se tiene que efectuar el pago si este está sujeto a una condición ¿y quién dice si la condición se dio o no? porque no se olviden chicos que estamos en una situación de controversia el que tenemos enfrente no es un enemigo pero es el contrario y él está haciendo su juego y yo tengo que hacer el mío y entonces él va a decir bueno pero acá había una condición y yo voy a decir sí pero la condición se cumplió no no se cumplió todavía la condición ¿y cómo hago? necesito alguien con autoridad con jurisdicción y competencia para que dentro del uso de la facultad y las potestades que le ha dado el Estado dé la última palabra y que diga la condición está cumplida o la condición no está cumplida ¿quién es esa persona? el juez ¿cómo logro que el juez diga si la condición se cumplió o no? precisamente con la preparación de la vía ejecutiva ¿hasta acá se entendió? porque cuando preparó la vía ejecutiva el deudor va a tener que venir porque lo van a citar y entonces le van a decir ¿se cumplió la condición? no ¿por qué no se cumplió? acá la condición es esta ¿está cumplida o no está cumplida? y yo también voy a estar y dice sí, está cumplida la condición porque él me dijo que me iba a pagar a mí el día un mes después que contrajera matrimonio y está casado ya lo podemos demostrar eso libramos un oficio al registro civil de las personas y ya está entonces la condición se cumplió mientras yo no haga eso él me va a decir no, no no estoy casado con mi pareja pero no estoy casado yo le voy a decir no, estás casado yo sé que te casaste pero es un ida y vuelta nada más en consecuencia necesitamos a alguien con facultades suficientes como para que diga tiene razón el actor o tiene razón el demandado ¿se cumplió la condición o no se cumplió la condición? bueno yo también tengo sed así que voy a tomar agua José la prueba de que se cumplió la condición para que el juez decida ¿quién está? ¿quién tiene la no sé si es la obligación? el deudor él tiene que demostrar que la condición no se cumplió perfecto entonces él le dirá en este caso al juez mire estás confundido yo todavía no me casé me caso entre seis meses es verdad que vivo en pareja sí pero en realidad todavía no me casé vamos a librar un oficio le pido que libre un oficio al registro de las personas y que averigüe a ver si estoy casado legalmente o no y ahí la condición ¿se cumplió o no se cumplió? es una obligación ¿cómo? es una obligación es la carga de la prueba no es una carga sí, sí es la carga de la prueba por supuesto porque él está diciendo yo estoy afirmando de que se cumplió la condición pero yo soy el ejecutante el que se tiene que defender es él y él tiene que demostrarme no a mí al juez que tiene razón y que yo no lo puedo ejecutar ¿bien? bueno sigamos sería una presunción jurex tantum ¿no? sí, absolutamente porque puede ser demostrado en contrario absolutamente bien sí, sí bueno el programa dice citación del demandado forma y apercibimiento ustedes imaginarán que a una persona que es renuente y no quiere pagar con razón o sin razón yo no puedo invitarlo llamar y decirle che, ¿por qué no me hacés la gauchada? venía al juzgado así, conversamos un ratito y definimos esto no, no el juez lo va a citar y lo va a citar en debido tiempo y forma y el citado tiene obligación de comparecer no hay excusa mejor dicho hay razones que puedan justificar la inasistencia pero no hay excusa ¿eh? no puede decirme mire en realidad yo para el mismo día que usted me está citando tenía un asado con un amigo que hace mucho tiempo que no lo veo bueno eso es una excusa ahora si se presenta alguien con un certificado médico dice mire este pobre hombre lo agarró el auto tiene medio cuerpo quebrado está enyesado por todos lados bueno eso es una justa causa de incomparecencia pero el principio general es que citado tiene que comparecer y aclaro una cosa acá tiene que comparecer personalmente no lo puede hacer a través de un apoderado y tampoco puede presentar un escrito ¿por qué? porque el juez lo que le va a preguntar es por ejemplo si son alquileres ¿usted es locatario? ¿sí o no? ¿la firma esta es suya o no es suya? esto no lo puede hacer a través de un apoderado por eso digo que en este caso de preparación de la vida ejecutiva el citado tiene que comparecer personalmente en cuanto a la forma de la situación de la citación perdón analicemos dos puntos primero la citación se hace dice el código artículo 524 se hace en la forma y con los métodos que fija en los artículos 338 y 339 si ustedes lo ven ahí lo que contempla son dos casos en el caso del artículo 338 es si el demandado o el citado se encuentra dentro del radio del juzgado el radio de jurisdicción del juzgado entonces ¿cómo se lo va a citar? con una cédula va a recibir una cédula va a ir un oficial notificador y se lo va a citar en esta época de pandemia la cédula ha sido reemplazada por algunos otros instrumentos carta de documento correo electrónico pero esto lo fija el juez ¿no puede ser cédula electrónica profe? no ¿y a dónde lo citas electrónicamente? claro no tiene domicilio constituido exacto la cédula electrónica solamente es cuando yo constituí un domicilio electrónico entonces reemplazo que vaya el oficial notificador en persona por un correo pero acá estamos en los inicios y él no tiene por qué tener ni correo electrónico porque dice no quiero tener correo electrónico ahora sí tiene que atender al cartero cuando venga con la carta de documento por ejemplo y le entrega una carta de documento un telegrama entonces hay otros métodos pero lo cierto es que el artículo 338 dice cómo se va a citar al que vive en la jurisdicción del juzgado y es a través de una cédula en la forma de estilo un oficial notificador va y la lleva o eventualmente con estas otras formas que hoy necesariamente tenemos que utilizar y el artículo 339 lo que dice es cuando el demandado vive fuera de la jurisdicción del juzgado y entonces en ese caso lo que habrá que hacer es pedirle al juez que ordene y librar un oficio o un exhorto es lo mismo un oficio o un exhorto hay toda una discusión que en realidad no sirve para nada porque es lo mismo el mismo papel con la misma forma la misma firma nada más que uno hay que ponerle oficio otro hay que ponerle exhorto entonces una parte de la biblioteca dice no no es un oficio cuando va dirigido a una persona particular o empresa privada pero cuando es de un magistrado otro magistrado se llama exhorto y otra parte dice no 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 es exhorto cuando es de un magistrado de Mar de Plata a un magistrado de otra provincia entonces bueno a mí no me interesa esto lo que me interesa es que cuando vive en extraña jurisdicción lo que tenemos que hacer es solicitarle al juez competente de esa jurisdicción que se encuentre de turno ¿para qué? para que ordene que se libre la cédula y se la notifique ¿se entendió hasta acá? bien bueno entonces a ver acá el programa nos dice forma y apercibimiento la forma es esta es por cédula siguiendo lo que nos dice el artículo 338 339 obviamente se fija una audiencia un día y una hora y como todas las audiencias tendrá media hora de tolerancia se tiene que presentar personalmente no lo puede hacer por apoderado ni presentando un escrito y es bajo apercibimiento como les decía es muy probable que no vaya entonces yo lo que le tengo que decir como juez ¿qué es lo que te va a pasar si no venís? es la única forma de hacerte venir entonces ¿qué diré? si se trata de un reconocimiento de firma diré bajo bajo apercibimiento que su incomparecencia injustificada hará que se tenga la firma por auténtica y reconocida esto es cuando pedimos que una extracción de sangre para el ADN claro el juez no lo puede obligar porque lo que le dicen los renuentes yo no tengo por qué pincharme el brazo no tengo ganas me duele no me gusta ¿cómo se soluciona eso? ¿lo agarro por la fuerza y le saco sangre? no digo está bien está bien pero la única posibilidad de demostrarme que tenés razón y que vos no sos el padre es con un análisis de sangre así que yo te lo pido bajo apercibimiento que si no te voy a tener como padre reconocido punto se acabó la historia acá es lo mismo acá lo que le digo es que lo estoy citando para tal día a tal hora para que se presente eh eh munido de su correspondiente DNI con asistencia letrada y que lo estoy citando para que reconozca su firma bajo apercibimiento que su incomparecencia injustificada hará que la firma se tenga por auténtica y que corresponda a su puño y letra punto esa es la forma de la citación y ese es el apercibimiento si lo estoy citando para que venga a reconocer su condición de arrendatario o locatario es lo mismo bajo apercibimiento que su incomparecencia justificada hará que se lo tenga por tal locatario arrendatario lo que sea esa es la forma y el apercibimiento aplicable en estos casos ¿no? hay un punto acá que dice efectos del reconocimiento de firma e inmediatamente dice desconocimiento obviamente son las únicas dos cosas que pueden pasar cuando yo le pregunto a alguien ¿esta firma es tuya? y me puede decir sí o no otra cosa no me puede decir no me puede decir la mitad sí la mitad no no estoy seguro creo ¿es tuya o no es tuya? ¿sí o no? y acá tenemos dos efectos yo puedo decir esta firma sí me corresponde pero no reconozco el contenido o puedo decir esta firma me corresponde y también reconozco el contenido lo que quiero que tengan presente que reconocer o no el contenido no cambia nada porque en realidad como instancia previa como preparación de la vía ejecutiva lo que tengo que solucionar es este problemita a este título solamente le toque de un bastón no dos tengo que ver si la firma es de él o no ahora si el contenido lo reconoce no lo reconoce eso será una cuestión del juicio ejecutivo después pero lo que estoy haciendo ahora estoy preparando el juicio ejecutivo entiéndase esto no estoy en el juicio ejecutivo estoy en la preparación de la vía ejecutiva y eso es para el reconocimiento posterior que usted nos había explicado si está bien la firma es tuya acá lo que importa es que la firma es tuya el por qué eso lo tiene que hacer después porque lo que me está pidiendo a mí como juez lo que me están pidiendo es que yo diga si está habilitada la vía ejecutiva o no ¿por qué? es porque el actor tiene un título ejecutivo que es incompleto y como no le queda otra forma porque no va a ir a la escribanía a certificar firma no le queda otra forma que hacerlo judicialmente lo único el único pronunciamiento que voy a tener por parte del magistrado es la firma le corresponde o no le corresponde listo y a partir de ahí veré si la firma le corresponde listo aplausos convertí este título ejecutivo incompleto en un título ejecutivo completo por lo tanto quedó expedita la vía ejecutiva ahora lo que voy a hacer es promover un juicio ejecutivo antes no podía hacerlo por eso se llama preparación de la vía ejecutiva y por eso digo que es previo y por eso digo que reconocer o no el contenido no cambia nada es como que yo lo cita a ustedes para decirle vos sos el titular de este auto si o no porque me chocaste en realidad no importa si me chocaste o no me chocaste tampoco importa si en ese choque la culpa es mía la culpa es tuya o de los dos porque eso será una cuestión que discutiremos en el juicio en el juicio de daño y perjuicio donde yo reclamo los daños que me hizo tu auto acá lo que me importa es que vos digas si este auto es mío o este auto no es mío si vos decís el auto es mío pero no lo choqué es lo mismo yo lo que quiero saber si el auto es tuyo esto es igual el reconocimiento de firma no trae aparejada reconocimiento del contenido eso tendrá que articular las defensas y las excepciones que pueda en el juicio ejecutivo entonces acá dice reconocimiento de firma y después dice algo de no sé si dice del contenido pero bueno es bueno que lo sepan lo que acabo de decir a veces habla un poco de más de lo que dice el programa pero lo que abunda no daña entonces si no se reconoce la firma no da lugar a un juicio ejecutivo a ver pero les dije el otro día que soy como el paisano tengo dos tiempos hasta ahora lo que digo es puede venir puede no venir si el tipo viene vamos por este lado y le voy a preguntar si no viene voy a hacer efectivo el apercibimiento como no viniste entonces voy a tener esa firma como auténtica y como que te corresponde por lo tanto le habilito al actor para que promueva el juicio ejecutivo ahí terminó la preparación de la vida ejecutiva el otro caso es que venga y si viene pueden pasar dos cosas me puede decir la firma es mía o la firma no es mía reconociendo o no el contenido no importa obviamente que si reconoce el contenido no puede negar la firma pero puede reconocer la firma y negar el contenido sí absolutamente pero no cambia nada porque lo estoy citando para la firma nada más entonces ¿qué me puede decir? si esta firma es mía esto es una confesión judicial entonces estoy cumpliendo con el requisito que me impone el inciso 2 del artículo 521 firma certificada ante escribano no pero sí firma reconocida judicialmente acabo de transformar este título ejecutivo incompleto en un título ejecutivo completo el otro caso dice esta firma no es mía bueno ahí lo que tenemos que hacer nosotros el actor el actor porque acá el juez no le puede decir le ordeno una pericia caligráfica no se puede meter el juez recuerden siempre que el juez es el director del proceso es quien definitiva va a resolver pero es un tipo imparcial dispositivo al principio puede ordenar de oficio una medida que no la pidió nadie entonces cuando hay un desconocimiento de firma lo que tiene que hacer el actor concretamente es decir señor juez pido una pericia caligráfica ya para qué para probar de que la firma sí corresponde al señor y es de su puño y letra pese a que en este momento lo está negando y ahí lo que va a hacer el juez es designar de oficio uno dos o tres peritos y pues cuál es la diferencia y depende el monto no es lo mismo si estoy hablando de un contrato de mutuo de 10 mil pesos que si hablo de un contrato de mutuo de 10 millones o si hablo de un contrato de mutuo de 5 millones de dólares entonces por seguridad por garantía y proveyendo una adecuada prestación de justicia el juez designará si nombra uno si nombra dos o si nombra tres qué puede pasar cuando termina la pericia cuando tengo el dictamen del perito y pueden pasar dos cosas el perito puede decir la firma no es del señor y no es de su puño y letra ahí termina la historia el juez va a dictar una resolución declarando que la firma no es auténtica y que no le corresponde ahí termina la vía ejecutiva y por supuesto también termina el juicio ejecutivo lo puedo empezar el juicio ejecutivo sí pero me va a ir mal porque lo que va a hacer el deudor simplemente va a poner una excepción y yo decía acá hay una pericia que dice que la firma no es mía entonces ahí termina y ahí termina el juicio ejecutivo lo otro que puede decir el juez porque así lo dice el perito o los peritos en su dictamen es la firma le corresponde es auténtica y es de puño y letra del citado futuro demandado futuro accionado pues todavía no está ejecutado y ahí ¿qué es lo que pasa? y lo que pasa ahí son dos cosas queda expedita la vía judicial absolutamente y lo otro que pasa y esto presten mucha atención porque es muy importante si el citado desconoce la firma porque dijo no esta firma no es mía y resulta que el juez a pedido de la contraria ordena una pericia caligráfica la pericia caligráfica dice que sí que la firma le corresponde no solamente va a quedar expedita la vía ejecutiva para el actor sino que además se le va a imponer una multa al mentiroso se le va se le va a imponer una multa ¿por qué? porque ha habido una desobediencia judicial le ha dicho al juez esta firma no es mía y el juez ha probado o entiende a través del dictamen de los peritos que sí lo es entonces se le va a imponer una multa equivalente al 30% ¿en favor de quién? en favor del actor ¿y por qué? y porque lo hizo perder tiempo lo que hizo fue una chicana procesal tuvimos que ordenar una pericia la pericia dice que el actor tiene razón o sea que lo ha hecho perder tiempo imagínense ustedes que yo quiero iniciar una acción ejecutiva con un título que está ahí un poquito rengo y a lo mejor yo pido la preparación de la vía ejecutiva me señalan una audiencia para dentro de un mes con suerte o dos y el tipo aparece y cuando viene dice no la firma no es mía y entonces tengo que pedir una pericia caligráfica y el juez tiene que designar de oficio que en realidad es por sorteo supongamos un perito y el perito tiene que venir tiene que ser citado tiene que venir tiene que aceptar el cargo anticipo para gastos fijación de una audiencia para hacer la pericia se me van un par de meses más y después el tiempo que necesita el perito para resolver científicamente técnicamente si la firma es de él o no y se pasaron seis meses y mientras tanto yo me vi impedido de llevar adelante una ejecución rápida porque es un título ejecutivo y me perdí seis, siete, ocho meses entonces ¿cómo me recompensan a mí con la imposición de una multa? ¿a quién? al citado ¿de cuánto? del 30% ¿el 30% de qué? del capital que va a ser objeto de la ejecución ¿y tiene que pagar? sí ¿puede no pagar? sí porque no lo vamos a meter preso lo cierto es que ¿cómo hacemos para que sepa que tiene que pagar? es muy sencillo se le fija la multa y se le dice que es bajo apercibimiento que si no la paga o si no da a embargo un bien suficiente que garantice el pago de esa multa entonces cuando yo le inicie la ejecución no se le va a admitir ninguna de las excepciones posibles repito ojo con esto si desconoce la firma se le va a imponer una multa equivalente al 30% en favor del actor que le vamos a dar dos posibilidades una es pagarla ya ¿dónde? en una cuenta judicial y la otra si dice no lo puedo pagar entonces dame alguna garantía por ejemplo traeme un bien a embargo que me garantice que lo vas a pagar y no tengo bienes traeme un fiador garante para que sea un fiador garante liso y llano pagador que diga que si vos no pagás él va a pagar el 30% y qué pasa si no lo hago y si no lo hace te van a ejecutar y qué pasa que no te voy a admitir ninguna defensa así de sencillo con lo cual está perdiendo la vía ejecutiva y está perdiendo el juicio ejecutivo de antemano ¿por qué? porque no va a poder defenderse hasta tanto no pague esa multa del 30% esto quiero que lo tengan muy presente chicos bueno profe una pregunta yo en el caso de ese 20 y más por el 30% perfecto perdón la multa el 30% yo cuando no te lo pago vos me ejecutás perfecto yo no voy a poder oponer ninguna defensa todo bien en esa ejecución ¿me suman ese 30% que el señor no me pagó? por supuesto el 30% en concepto de multa pasa a formar parte está bien la pregunta porque yo omití decirlo pasa a formar parte del capital objeto de la ejecución si lo que está en discusión es la suma de 100.000 pesos le van a imponer una multa de 30.000 por lo tanto la ejecución va a ser por 130.000 ¿y saben por qué? fíjense que hace un rato dijimos que cuáles son los títulos ejecutorios y yo les dije los títulos ejecutorios puede ser una sentencia puede ser un acuerdo homologado puede ser regulación de honorario o pueden ser multas procesales esto es una multa procesal porque es una multa que surge en un procedimiento por lo tanto va a tener la misma vía de ejecución que el título que ahora sí ya es un título completo bien sigo incomparecencia injustificada ya se los dije dice hipótesis particular del cobro de alquileres hipótesis particular del cobro de alquileres la clase pasada yo les había dicho ustedes que también un título ejecutivo era una una ejecución de despensas comunes pero en realidad lo que les dije ahí que no tenemos que preparar ninguna vía ejecutiva que ahí está todo listo les dije el detalle de lo que era el título ejecutivo y les dije que el título ejecutivo debía reunir ciertos requisitos en el caso de las despensas y les dije que ese título ejecutivo esa deuda ese certificado de deuda de despensa tenía que ser expedido por el administrador y el administrador tenía que demostrar que es un administrador designado que no ha cesado en su mandato que por lo tanto su derecho de administrador está vigente y también les dije que tenía que acompañar copia el reglamento de propiedad donde dice cómo se van a liquidar las despensas cuándo se van a pagar qué interés se va a cobrar y también les dije que tenía que acompañar el acta de designación como administrador pero estos son requisitos acá estamos hablando de otra cosa estamos hablando que en el caso de la deuda por alquileres tengo que preparar la vía ejecutiva entonces vamos a ver cómo preparo la vía ejecutiva lo voy a citar al futuro demandado y acá lo que le voy a pedir que también tiene que hacerlo personalmente por supuesto con una asesoría letrada y acá lo que le voy a preguntar es otra cosa acá le voy a preguntar el código dice para que diga si es locatario o arrendatario es lo mismo lo que pasa que cuando se trata de una locación de un inmueble dentro del predio urbano que puede ser para vivienda o puede ser para uso comercial en ese caso una locación entonces en ese caso es locatario ahora cuando la locación se hace dentro del predio rural entonces se llama contrato de arrendamiento hay uno que se llama contrato de arrendamiento y a parcería que ya lo habrán visto o lo verán en su momento pero se refiere a los contratos dentro del predio rural entonces para qué lo vamos a citar lo vamos a citar en la misma forma que al otro lo que ya dijimos artículo 338 artículo 339 si vive dentro de la jurisdicción fuera de la jurisdicción va a tener que asistir personalmente no lo podrá hacer a través de un escrito y tampoco puede no comparecer salvo como dije que sea una causa justa ¿qué le voy a preguntar acá? dos cosas nada más se le va a preguntar que diga si es locatario o no y que diga que traiga el último recibo acá ya no le pregunto por la firma porque tengo un contrato de alquiler y entonces lo que le voy a decir de este contrato de alquiler ¿usted es locatario? sí ¿para qué le voy a preguntar la firma? si me está diciendo que es locatario aparte con la presentación de su documento veo que coinciden los datos pero él me puede decir no, no soy locatario nunca fui locatario de este bien esto es un invento no soy locatario si llega a decir que sí que es locatario lo que le voy a pedir entonces es que exhiba el último recibo de pago ¿para qué? para poder determinar dos cosas el requisito de exigibilidad de la deuda y para que sea una deuda líquida porque cuando voy a iniciar una ejecución de alquileres primero el juez no sabe si es exigible o no porque como decía el locador puede ser un tipo demasiado ansioso y lo que está queriendo que le pague es el alquiler de diciembre y todavía no es exigible y como no es exigible no es un título ejecutivo y es un título incompleto porque del título mismo no surge si es exigible o no tampoco del título surge ¿cuál es el monto de la deuda? entonces no es líquida entonces le están faltando cosas que a través de la preparación de la vía ejecutiva yo lo completo y ese título incompleto lo transformo en un título ejecutivo completo ¿por qué? porque cuando yo arranqué con esto no sabía pero no podía demostrar cuál es la deuda porque no sabía cuántos meses debía y si no sabía cuántos meses debía no puedo saber si es exigible y el monto final entonces no tengo deuda líquida y tampoco puedo demostrar que es exigible y el segundo trámite o la segunda finalidad de esto es una cuestión de legitimación activa lo estoy ejecutando porque el locatario es él ¿por qué? porque lo dijo en la audiencia y trajo el último recibo ¿qué más se hace en esta audiencia? nada chicos nada más porque el juicio ejecutivo empezará después pero por ahora esta audiencia termina con un acta que en este caso va a decir que se presentó fulano de tal y que dijo que sí es locatario del inmueble y exhibió el último recibo de pago que tiene fecha tal y corresponde a la renta locativa del mes de julio del año 2020 listo ya con eso después habré de promover el juicio ejecutivo y ya diré señor juez me debe desde el mes de julio entonces me debe julio agosto septiembre octubre y noviembre cinco meses a 20.000 pesos por mes son 100.000 ahora vamos a aplicar el interés que dice la cláusula quinta que está en el contrato también y la legitimación actual surge del mismo contrato y de la respuesta donde reconoció ser el locatario entonces ya transformé ese título ejecutivo contrato de locación incompleto en un contrato de locación completo y por lo tanto queda expedita la vía ejecutiva ¿se entiende hasta acá? Sí, profe ahí usted explicó en el caso de que dice que sí es locatario no sé si ahora va a explicar lo de si no es locatario o claro claro que lo toque explicar pensé que lo teníamos estaría por la mitad claro porque imagínense que yo no se los explique y el día que ustedes preparan la vía ejecutiva el tipo dice no no soy locatario no lo conozco este inmueble y a la doctora tampoco soy ansiosa y ahí van a decir ah la pucha esto no me lo dijo el doctor Bruno ¿qué hacemos? fijate el teléfono y llamalo a ver qué hago bueno entonces dice no soy locatario a diferencia del otro caso donde decía la firma no es mía acá termina la vía ejecutiva la preparación de la vía ejecutiva el juez no va a preguntar más nada va a dejar constancia va a dejar constancia que tal día fue citado que se hizo bajo apercibimiento que el citado ha comparecido que se inició la audiencia a las 10 y 40 y que previamente acreditada su identidad se le pregunta si es locatario del inmueble de la calle tal número tal de la ciudad de Maroplata y ha respondido que no ya está ¿cómo le voy a pedir el último recibo de sueldo? perdón el último recibo de alquiler a ver yo soy locatario le digo al juez pero usted es estúpido me está tomando el pelo le acabo de decir que no soy locatario ¿qué recibo le voy a dar? no tengo ningún recibo si no tengo ninguno el último menos todavía entonces ahí termina no soy locatario listo terminó la preparación de la vía ejecutiva termina en ese mismo momento ustedes me dirán ¿y si es locatario? ah esa es otra pregunta como él dijo que no era locatario entonces este título incompleto no lo he podido transformar en un título completo razón por la cual voy a tener que renunciar al juicio ejecutivo porque no tengo un título completo y porque no lo pude transformar en un título completo y ustedes me dirán no es muy justo que todo quede ahí no, claro que no por eso entonces lo que voy a hacer es iniciar un juicio de conocimiento sumario u ordinario que será por cobro de pesos y el cobro de pesos deriva del contrato de locación y me dirán ¿y por qué esto? es porque yo quiero cobrar y como no pude transformarlo en un título completo ahora tengo que ir por el proceso de conocimiento que puede ser sumario u ordinario según el monto y ahí sí voy a tener una gran amplitud probatoria porque voy a probar que es locatario y lo puedo probar de un montón de formas lo puedo probar con testigos lo puedo probar con fotografías lo puedo probar con mejoras que ha hecho en el inmueble podré pedir una pericia caligráfica de los recibos y ahí tendrá que venir él con otros recibos porque él tendrá que demostrar lo contrario lo cierto es que tengo que encaminar mi pretensión de cobro por otra vía que es la vía del proceso sumario u ordinario es decir proceso de conocimiento y esto me trae aparejado un perjuicio porque entonces dejo de tener la posibilidad de promover un juicio ejecutivo con todas las ventajas que me da cobrar rápido que tenga pocas defensas que tenga una sentencia en un tiempo relativamente corto que pueda trabarle un embargo apenas promuevo la demanda y garantizar mi crédito todo esto lo pierdo y tengo que iniciar un proceso de conocimiento esto me causa un perjuicio y cómo cómo me van a reparar ese daño acá también se le va a imponer una multa si yo demuestro en el proceso ordinario o sumario es decir en un proceso de conocimiento que esta persona es locataria entonces además voy a pedir que se le imponga una multa procesal del 30% y el 30% sobre qué sobre todos los alquileres debidos sobre el monto total de la sentencia que sea incrementada en un 30% y pase a formar parte del capital de sentencia entonces de esta manera hay una imposición de justicia este como decía el chavo muy justa ¿no? porque el demandado tendrá que pagar los daños y perjuicios que ha causado además de la deuda por alquileres y el actor se verá recompensado además de los alquileres de una indemnización del orden del 30% por todo esto que ha debido hacer que podía haberlo evitado si el deudor hubiera dicho sí soy el locatario entonces esto es lo que el programa dice hipótesis particular del cobro de alquileres profe voy con otra pregunta espero que no sea la próxima que va a explicar dice hipótesis particular porque yo le hago una consulta a mí me dice el locatario no esa yo no alquilo ahí la verdad no y entonces yo le digo bueno pero no puedo ir por el reconocimiento de la firma señor esta no es su firma y no sería desconocimiento del documento en tal caso ¿sabes por qué? porque el código es el ritual de fondo es la ley para vos para mí y para el juez y lo que dice el código es que se lo va a citar para que manifieste si es locatario o arrendatario y después dice y en caso afirmativo exhiba el último recibo de pago y acá no tenemos el caso afirmativo tenemos un caso negativo dijo no soy el locatario y como esto es una preparación de la vía ejecutiva no es un proceso de conocimiento el juez no puede hacer más nada absolutamente por eso el código dice en caso afirmativo si lo leen después van a ver que dice en caso afirmativo que exhiba el último recibo de pago en consecuencia si en caso negativo lo contrario no tiene nada que exhibir pero usted no le parece por ahí ya sé el código es el código pero en la modificación no agregan esto porque sería como ir un proceso de conocimiento cuando la persona por ahí haciendo lo mismo que se hace para la firma ya se puede evitar ¿no? ¿usted no opina eso? no yo creo yo creo que si creo que se le está imponiendo una munta por la mentira y eso es lo que me interesa porque aquel que está debiendo un alquiler de 100 mil pesos ahora va a pagar 130 absolutamente y de alguna manera me está recompensando lo que perdí como proceso ejecutivo pero yo creo miren con respecto al código yo les sugiero que el código traten de leerlo y de interpretarlo como una novela porque ustedes se van a dar cuenta que todos los artículos a ver el código no es que un tipo vino agarró un montón de artículos los tiró y quedaron acomodados de esa forma fíjense que el código es sabio el código relaciona un artículo con otro y el día que ustedes terminen de estudiar el código y terminen de entenderlo ustedes se van a dar cuenta de que es una cosa armónica un artículo tiene que ver con otro porque cuando ustedes estudian por ejemplo la rebeldía yo siempre les digo el rebelde entre otras cosas es un sujeto procesalmente peligroso esa es la definición ¿por qué? y porque estamos en un proceso y es un tipo peligroso lo citó el juez no vino o vino y se mandó a mudar y abandonó el proceso es un sujeto procesalmente peligroso si es peligroso entonces no sé si voy a poder cobrar porque es un tipo peligroso no es lo mismo que un tipo común y entonces ahí me acuerdo del artículo 212 que dice el declarado en rebeldía se le puede imponer una medida cautelar de embargo preventivo miren que inteligente es un tipo que desapareció pero el código dice como este desapareció y por desaparecer es un sujeto peligroso ¿qué mano le vamos a dar al actor y le vamos a permitir que pida un embargo preventivo? entonces todos los artículos tienen que ver todos con todos y les voy a decir algo más después de tantos años como me pasa a mí cuando leo el código siempre descubro cosas nuevas siempre siempre decían mirá vos ¿por qué? y porque siempre tenemos casos diferentes y cuando se presenta un caso mirá qué inteligente el código la verdad puedo echar mano de esto pero como pasó esto puedo hacer esto entonces entiéndanlo así y yo les vuelvo a repetir léanlo como una novela de amor con ganas léanlo porque lo van a usar todos los días todos los días al menos si se dedican a la profesión ¿no? ahora y si van a dar clase como yo también lo van a tener que aprender así que les aconsejo que lo lean y que lo aprendan no porque se los digo yo sino porque les va a convenir absolutamente bueno satisfecha la duda que está muy bien porque para eso estamos hay un punto que dice caducidad de las medidas preparatorias caducidad de las medidas preparatorias vamos a ver qué es lo que dice el código artículo 527 fíjense que el código también dice muchachos no perdamos tiempo porque a ver yo estoy produciendo un desgaste jurisdiccional cuando yo preparo la vía ejecutiva produjo un desgaste jurisdiccional estoy usando a los chicos de la mesa de entrar al juzgado estoy usando al secretario estoy utilizando a un oficial notificador estoy utilizando a juez estoy utilizando un montón de gente y elegí la vía ejecutiva de manera que no podemos jugar con esto esto es una cosa seria entonces lo que me dice el código cuando terminó la preparación de la vía ejecutiva tenés que iniciar tenés que iniciar el juicio ejecutivo no te puedo obligar que inicie el juicio ejecutivo porque vos me podrás decir a mí no pero al final nos amigamos está bien me alegro no como me voy a vivir a otro lado está bien y cuál es el efecto de esto es que si pasan 15 días a partir del momento que terminó la preparación de la vía ejecutiva después de 15 días hábiles hablamos no por supuesto si yo no inicio el juicio ejecutivo no lo voy a poder hacer después repito hice todo el trámite presenté los escritos se celebró la audiencia vino o no vino lo cierto es que tengo una resolución como consecuencia como corolario de esa vía ejecutiva que dice que tengo razón que es locatario o dice que tengo razón que la firma le corresponde esto es un proceso judicial que previo lo tuve que hacer para poder promover una demanda ejecutiva después entonces la ley me dice tenés 15 días ahora para promover la demanda ejecutiva y qué pasa si no lo hago y si no lo hace va a tener que empezar de vuelta pasa que va a caducar de pleno derecho todos los trámites de la preparación de la vía ejecutiva repito caducan de pleno derecho sin que nadie lo pida caducan de pleno derecho ¿por qué? y porque yo estuve perdiendo el tiempo y además hice perder el tiempo entonces si transcurren 15 días de la finalización digamos de la resolución judicial de la resolución judicial que dictamina sobre la preparación de esta vía ejecutiva si yo no promoví el juicio caduca de pleno derecho sin necesidad que lo pida nadie se agota en sí misma por lo tanto si pasaron más de 15 días y quiero iniciar el juicio ejecutivo ¿qué tengo que hacer? empezar de nuevo volver a hacer exactamente lo que hice y yo creo que les va a ir mal porque imagínense una persona que fue como demandado o futuro demandado a una audiencia que tomó conocimiento que lo van a ejecutar ¿qué va a hacer? y lo primero que va a hacer a ver ¿qué va a hacer? se va a solventar ese tipo se va a desprender de todo lo que tiene y entonces les va a ir muy mal lo que yo les sugiero es que apenas terminen con la vía ejecutiva es más voy a ir más allá todavía yo antes de preparar la vía ejecutiva saben que tengo listo la demanda ejecutiva tengo todo preparado entonces cuando terminé la vía ejecutiva y el juez me dijo tenés expedita la vía de la ejecución al día siguiente presento la demanda ejecutiva y en la misma demanda ejecutiva como dije al principio estoy pidiendo una medida cautelar de embargo preventivo entonces el demandado mentiroso o no no va a tener muchas opciones porque no va a tener tiempo el código es un poco generoso dice bueno te doy 15 días vos sabrás ahora personalmente creo que hay que iniciarla inmediatamente y la única manera de iniciarla inmediatamente y garantizar mi crédito es tenerla ya lista entonces donde tengo la resolución del juez que dice tenés razón ahora es un título ejecutivo completo quedó abierta la vía ejecutiva ahí nomás voy y acá está la demanda ejecutiva y en la demanda ejecutiva ya estoy pidiendo el embargo en consecuencia no le doy ninguna posibilidad de que encuentre por allí alguna puertita abierta como para poder escaparse pero esto es una cuestión técnica ya viste es una cuestión personal lo pueden hacer o no perdón entonces la resolución que finaliza con la preparación de estas medidas no tiene corrimiento no tiene no tiene corrimiento a la contraria ¿verdad? no no sé es como la demanda del juicio ejecutivo no se pone traslado no 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 acá lo que hay es una presentación donde le digo al juez che vengo a preparar la vía ejecutiva porque este título que tengo acá está rengo y le falta una patita entonces lo que vengo acá siguiendo la instrucción del código es que vos digas que la patita ahora está nada más que eso y de esto no hay traslado lo que hay es una citación ¿eh? no hay traslado para nadie acá se cita se cita al futuro demandado porque todavía no es demandado porque por ahí el juez me dice no, no tenés razón o por ahí el tipo dice como dije recién no soy locatario y ahí terminó la vía ejecutiva entonces digo esto es un proceso judicial que comienza no con un traslado para nada comienza con una citación ¿a qué? a comparecer ¿para qué? para que le responda al juez las preguntas que tenga que responder en función del caso del caso en cuestión nada más lo que hay después es una resolución lo importante es que yo voy a tener una resolución con respecto a a si si corresponde o no corresponde yo les dije que por ejemplo cuando lo cito reconocimiento de firma lo hago bajo apercibimiento que si no viene voy a tener esa firma por reconocida ¿sí? dije eso ¿no? quiere decir que acá hay una resolución por una cuestión ficta no vino y dijo esta firma es mía y la ley genera una ficción y por eso se le dice si no venís voy a entender que esa firma te corresponde esto es una resolución en sentido ficto por eso se llama así ¿por qué menciono esto? porque si hay una resolución ficta a partir a partir de cuando me empieza a correr el plazo de 15 días a mi ejecutante para promover el juicio ejecutivo ¿de cuándo empieza a correr? ¿cuándo se vencen esos 15 días? entonces esos 15 días vencen a partir del momento que yo actor en la preparación de la demanda ejecutiva fui notificado de esta resolución ficta a mí me van a notificar y me van a decir tiénese por auténtica y de su puño y letra la firma en cuestión como perteneciente al citado señor fulano de tal notifíquese a partir del momento que yo estoy notificado de esa resolución me empiezan a correr el plazo de 15 días para que yo promueva el juicio ejecutivo y esto es muy importante porque si pasan los 15 días y no promoví el juicio ejecutivo lo pierdo y tengo que empezar de vuelta ¿hasta acá se entendió lo que venimos hablando? ¿sí? bueno les vuelvo a repetir algo y quiero ser reiterativo y cansador en beneficio de ustedes en el juicio ejecutivo no hay traslado de demanda esa es la diferencia más importante con el proceso de conocimiento porque en el proceso de conocimiento el juez lo que quiere es justamente eso tomar conocimiento entonces el traslado de la demanda implica citarlo al otro y decirle mira fulano te reclama daño y perjuicio porque dice que hubo un choque que fue así 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 que vení en el plazo de 10 días o de 15 días y contame vos qué pasó en el juicio ejecutivo no hay nada de esto minga como dicen los chicos no hay nada de esto en el juicio ejecutivo lo que hay es una intimación de pago no le va a preguntar nada y de hecho de hecho así como hay una cédula de notificación cuando es un proceso de conocimiento en el proceso de ejecución lo que hay no es una cédula de notificación es un mandamiento y el mandamiento es una manda judicial y para que se den idea de cómo es esto el mandamiento dice algo más o menos así firmado por el juez dice el oficial de justicia de la zona que corresponda se constituirá en el domicilio de la ejecutada a Yelena Ingracia de la calle tal número tal de Mar del Plata y previa identificación la intimará para que le dé y le pague en el acto en el acto la suma de 100 mil pesos que le reclama el actor fulano de tal bajo apercibimiento de iniciar o mandar a llevar adelante la ejecución y además dice el presente mandamiento hace las veces de citación para que en el plazo de cinco días presente las excepciones que por derecho cree que le corresponden esto pasar un criollo es el oficial de justicia que es un auxiliar del juez viene le toca a Tim le dice vos sos Yelena Ingracia si pagame 100 mil pesos y por qué y porque yo soy el oficial de justicia y fulano tal te lo reclama me vas a pagar no bueno entonces tenés cinco días para presentarte y oponer alguna excepción si es que la tenés y cuando ustedes vayan a ver al abogado y decir qué excepción y esta que están acá el 542 nada más a ver le pagaste no es incompetente no está fuera de la jurisdicción no bueno entonces tiene que pagar porque no tenés ninguna defensa que no sean estas nueve previstas en el artículo 542 esto quiero que comprendan que es una particularidad muy típica del proceso de ejecución por eso reitero en el proceso de ejecución no hay cédula hay mandamiento en el proceso de ejecución no hay traslado hay exigencia de pago intimación de pago y aprovecho para decirles que ese mandamiento puede tener distintos nombres siempre se va a llamar mandamiento de intimación porque en realidad es la finalidad el oficial de justicia va e intima para que se le pague por eso se llama mandamiento de intimación ahora depende de cada circunstancia por ejemplo yo antes de con la demanda ejecutiva y por supuesto antes de librar mandamiento el juez leyó y dice bueno si está todo bien te doy el embargo preventivo que pediste sobre el bien inmueble de la calle tal número tal libre sea oficio al registro de la propiedad por supuesto que no voy a hacer el mandamiento este si no una vez que esté trabado el embargo porque no voy a andar avivando giles de modo que cuando él recibe la intimación el embargo ya está trabado porque mandé el oficio al registro de la propiedad y ya le anoté el embargo ahí no se escapa es un embargo preventivo o en un automotor entonces en ese caso el mandamiento se va a llamar mandamiento de intimación de pago y citación de venta o citación de remate es lo mismo ¿por qué? y porque el oficial de justicia va para eso lo intima si no le paga en el mismo mandamiento va a decir tenés cinco días para hacer uso de alguna de estas defensas que están acá y si no te defendés inmediatamente va a haber una sentencia de trance y remate por eso el mandamiento se llama intimación de pago y citación de venta pero puede ser que yo no sepa si este fulano tiene un auto puede ser que no sepa si este fulano tiene un inmueble por lo tanto no voy a poder hacer ningún oficio anotando el embargo sobre bienes que no conozco que los tiene entonces ¿qué puedo hacer? y le voy a embargar cosas que tenga en la casa porque es la única que puedo hacer entonces en ese caso en el mandamiento el juez dirá además de todo lo que les dije que lo intima para que le dé la suma de 100.000 pesos más la suma de 30.000 presupuestada provisoriamente para responder por interés cota y cota etcétera 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 sino que también dirá ante defecto de pago el oficial de justicia queda autorizado para trabar para trabar embargo sobre bienes propiedad del demandado hasta cubrir la suma señalada precedentemente ¿qué quiere decir esto? que el juez le da autoridad al oficial de justicia para que trabe embargo sobre bienes que estén en la propiedad lo que sea la maquenlene televisor trabar embargo con lo cual ese mandamiento entonces se va a llamar mandamiento de intimación de pago coma embargo y citación de venta por eso les dije que el mandamiento que es el mismo puede tener distintos nombres puede ser simplemente un mandamiento de intimación de pago y citación de venta o puede ser un mandamiento de intimación de pago embargo y citación de venta de acuerdo a cada caso cuando lo que se ordenan es embargar bienes que se encuentran en la propiedad del demandado ustedes van a tener que ir con el oficial de justicia y ustedes van a tener que elegir los bienes porque el oficial de justicia dice que hace mautora bueno a ver vamos a embargar este televisor vamos a darlo vuelta vamos a tomar el número de identificación que tiene anota un televisor de 50 pulgadas marca tal smart tv número tal o serie de que feo si bueno en esta profesión hay muchas cosas que son feas que no son agradables pero hay que hacerla a ver si no lo quieren hacer no lo hagan pero no van a tener éxito y a veces son mucho más feas todavía porque yo les aclaro una cosa miren muchas veces cuando ustedes van a sacar turno con el oficial de justicia y lo voy a hacer cortito porque me estoy metiendo en temas que no tengo que ver yo cuando van el oficial de justicia mira el mandamiento ustedes van a ir a la oficina de mandamiento y notificación y van a pedir un turno y el oficial de justicia dice bueno nos vamos a encontrar tal día tal hora en tal lugar ahora cuando el oficial de justicia mira el mandamiento y dice uuuh este y porque este tipo no le paga a nadie y el oficial de justicia ya fue un montón de veces y ahí prepárense porque se van a encontrar con un montón de chicanas por ejemplo se van a encontrar con que llegan a la casa y no está puesto el número el número de identificación municipal y el oficial de justicia va a decir mira yo lo tengo que identificar no hay nada casi pero yo vive acá ¿sabes las veces que vine? sí bueno pero no dudo de vos pero no se me permite hacer nada si no está puesto el número yo no lo puedo identificar el inmueble ¿cómo lo identifico? y ahí tienen dos caminos tienen un camino que es volver a pedir un mandamiento pero ahí van a tener que acompañar una fotografía y entonces le van a decir que denuncian como domicilio del demandado una casa que tiene un portón verde una reja negra una puerta entrada verde dos ventanas blancas que se encuentra alindando a la izquierda con el número tal y a la derecha con el número tal y entonces el oficial de justicia ahora sí lo puedo identificar a ver a la izquierda el número tal la derecha el número tal rejas verde o negra portón verde dos ventanas blancas si es acá entonces toca tiempo pero esto es pérdida de tiempo absolutamente porque la torrente que no paga ya lo vio el oficial de justicia es cuando le iba a tocar timbre y no tocó timbre y además se ríe dice estuve muy peor le saqué el número y ustedes me dicen y entonces ¿qué hacemos? y yo le voy a decir lo que yo haría si yo tengo cita con el oficial de justicia mañana a las nueve y media de la mañana yo esta noche paso a las una y media de la mañana con un aerosol y le pinto el número en la puerta y entonces el que va a tener la sorpresa es él porque él está acostumbrado a que el número no está y ni mira y mañana cuando le toquen timbre dice acá no es y entonces usted le va a decir sí sí está puesto el número es de acá muy buen consejo profe y como lo van a hacer con pintura hasta mañana a la mañana en el mejor de los casos no se va a enterar y no tiene tiempo de lavarlo ya pero esto es así este es el ejercicio práctico de la profesión y entonces por ahí se van a encontrar con que ustedes entran a la propiedad o el tipo dice no yo no les permito el acceso no me importa que usted es el oficial de justicia y les va a pasar una vez porque para la segunda vez le van a decir al juez necesito que usted me autorice en caso de rebeldía a usar el auxilio de la fuerza pública entonces ustedes le van a decir mire me abre o voy acá a la comisaría que está cerquita acá tengo el oficio del juez que me autoriza a venir con la policía que le parece porque no nos abre en lugar de que venga con la policía y se puede encontrar con alguien no igual no voy a abrir entonces cuando le pase le van a decir al juez y solicito también autorización para utilizar los servicios de un cerrajero no estoy exagerando y el juez le va a decir usa el cerrajero entonces ustedes ya le van a decir señor mire acá está la policía la policía también le está pidiendo que le abra y si usted no abre vamos a romper la cerradura no está el cerrajero acá va el señor que tiene la valijita en la mano bueno este le va a romper la cerradura y vamos a entrar igual porque estoy con la policía porque no lo hacemos más fácil y a veces se van a encontrar con cosas peores y lo que le estoy diciendo no es un invento son cosas que pasaron y que pasan porque por ahí van a ir la primera vez y entonces se van a encontrar por ejemplo típico juicio de desalojo ustedes van y entonces está ahí y seguramente va a haber una señora mayor que está agitada y se está muriendo y se cayó y se desmayó en el piso y el oficial de justicia le va a decir che paremos acá a ver si se lo muere esta yo no quiero tener problemas ahora la segunda vez que vayan ustedes le van a decir al juez que además de todo eso también piden el servicio de una ambulancia y van con una ambulancia y entonces cuando la señora empieza a sentirse mareada usted le dice no se haga problema señora no se haga problema ya llamo el servicio de asistencia pública está la ambulancia en la puerta así usted se siente mejorcita enseguida y la llaman y les puedo asegurar que ahí se curan de golpe pero esto no es lindo ahora nosotros estamos en la medida posible para hacer justicia no lindo o feo hay gente que dice por ejemplo a mí la sentencia me dio una enorme alegría y otro dice a mí esta sentencia me ha puesto en un estado de depresión y yo digo la sentencia es una sentencia es una resolución judicial y no está dirigida ni a causar alegría ni a causar depresiones está dirigida a hacer justicia y nada más lo otro es un problema de ellos no es un problema de ustedes pero bueno sí a veces no es agradable bueno me pasé terminamos acá mañana viene la autora comiso Adriana comiso y va a seguir con el inicio de la demanda de la bolilla 15 demanda ejecutiva diligenciamiento del mandamiento lideramiento algo más o menos hemos hablado acá así que díganle a la autora comiso que yo me excedí un poquito y dije algunas cosas que debería haber contado de ella que le pido disculpas bueno chicos esto es todo por hoy nos veremos en parcial así que les deseo el mayor de los éxitos y estudien estudien porque si no y si no les va bien no se hagan demasiado problema es una batalla no es la guerra esto es una materia nada más así que si no les va bien es porque tienen que estudiar un poco más en beneficio de ustedes pero muchas gracias confío que les vaya bien a todos así que nos vemos y que tengan muchas gracias profesor gracias 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 Gracias. 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 Gracias.